No estaba preparado. Hay un sentimiento en mi corazón Vivo que se tiende tanto como hoy Sabanas caídas en mi habitación Vuelo sobre ti, despegué y te perdí No sobreviví Se iluminan las estrellas Todo nace en el jardín Cada vez que pienso en ti Puedo ver tu sombra Sobre la pared Frases contenidas Fotos que guardé Sobre el arco iris Te vuelvo a encontrar Es tanto lo que amé Que puedo renacer Por solo recordarte Se iluminan las estrellas Todo nace en el jardín Cada vez que pienso en ti Cada vez que bailo solo Siento que te puedo ir Cada vez que pienso en ti Comencé a poder Comencé a poder Cada vez que pienso en ti Cada vez que pienso en ti Cada vez que bailo solo Cada vez que pienso en ti Cada vez que pienso en ti